Hoy traigo un vídeo un poco diferente y es que os voy a hablar de 5 canales de YouTube de neurociencia. Como ya sabréis los que me sigáis desde hace un tiempo, aquí en Cerebrotes yo hablo de neurociencia sobre todo, pero también de psicología y subo vídeos normalmente una vez a la semana. Pero he pensado que ahora que estamos en esta época de verano, al menos en el hemisferio norte, y mucha gente está de vacaciones y tiene más tiempo libre, pues a lo mejor os apetece también descubrir otros canales de YouTube. Así que he pensado en daros una lista de 5 canales que yo recomendaría que tienen que ver con neurociencia, por si os apetece aprender más. Los que me veis desde Sudamérica, no sé si ahora tenéis vacaciones, imagino que no, pero bueno, aún así creo que es una muy buena oportunidad para todos para descubrir otros canales. En primer lugar, quiero recomendar el canal de Antroporama, que es muy posible que muchos de vosotros ya lo conozcáis porque es un canal con muchos seguidores y es un canal que recomiendo muchísimo, lo lleva Patri Tezanos, una doctoranda de neurociencias que nos habla de neurociencia, pero desde un punto de vista normalmente de la psicología, de la antropología, de querer entender mejor cómo somos como especie. Toca temas diversos, desde sesgos cognitivos, bugs o errores del sistema nervioso, del cerebro, qué es lo que percibimos como una cara perfecta o bonita, personas que casi no tenían cerebro y aún así podían vivir perfectamente. Como veis temas muy diversos, los hace siempre desde el rigor científico, incluyendo referencias, citando estudios, y además incluye unas animaciones muy chulas que hace ella, que realmente hace que sea mucho más entretenido el vídeo y bueno, parece como si estuvieras viendo un documental de la tele. Realmente son vídeos muy currados y os recomiendo mucho que sigáis a Patri Tezanos en Antroporama. Vamos a utilizar señales cerebrales motoras para mover a nuestra rata. En concreto, emplearemos la actividad eléctrica que usamos para imaginar que movemos la mano izquierda como señal para activar el electrodo de la corteza somatosensorial derecha de la rata. El segundo canal de neurociencia del que me gustaría hablaros es el de Neurocosas, de Pablo Barrecheguren, que es doctor en neurobiología, y en este canal Pablo nos explica conceptos de neurobiología, sobre todo. Tiene una sección de neuropíldora donde explica conceptos de biología básicos de una manera bastante cortita. Se parecen a los vídeos que tengo yo del diccionario del cerebro y he estado revisando su canal y me he dado cuenta de que tenemos algunos vídeos que son del mismo tema sin haberme yo dado cuenta cuando los preparé porque no me había visto todos sus vídeos. Pero bueno, aún así os recomiendo, si habéis visto los míos, también que vayáis a ver los suyos porque lo he explicado de una manera un poco diferente, evidentemente, usamos metáforas diferentes. Entonces, si queréis asentar lo que habéis aprendido en el diccionario del cerebro, os recomiendo también que vayáis a ver sus vídeos donde explica lo que es una sinapsis, lo que es la mielina, etc. Pablo se caracteriza por tener un sentido del humor bastante peculiar, del que él hace gala mezclando conceptos de neurociencia, neurumor podríamos llamarlo, y en general podríamos decir que están enfocados a un público general, que todo el mundo puede seguir estos vídeos, no entra en un nivel de detalle que cueste seguir. Y además de los vídeos donde explica conceptos de neurociencia, pues tiene otros donde explica enfermedades como el Parkinson o el efecto de determinadas drogas. Además, también tiene referencias culturales y en algunos de sus vídeos, pues habla de videojuegos o de series relacionadas con algo de neurociencia o psicología. Y también tiene vídeos donde explica cómo funciona el sistema científico, por ejemplo, lo que es un preprint, cómo funcionan las editoriales científicas o la financiación en la ciencia. ¿En qué se basa la plasticidad neuronal? Bueno, pues tiene dos pilares fundamentales, que son primero, la capacidad de generar nuevas neuronas y segundo, la capacidad que tienen las neuronas de generar nuevas conexiones neuronales. El tercer canal de neurociencia del que me gustaría hablar es el de la célula de Purkinje, que es de un chico mexicano que se llama Gustavo Guillén, que es biólogo y docente en secundaria y bachillerato. Y es un canal que tiene poquito tiempo, ha salido hace unos meses, así que tiene pocos vídeos de momento, pero los que he visto me han gustado mucho. Tiene un vídeo en el que desmiente neuromitos, por ejemplo, que me recordó mucho a los vídeos que yo hice de la serie de neuromitos, pero os recomiendo también que le echéis un vistazo, porque bueno, así pues veréis también lo mismo contado de otra manera y además incluye algún mito que yo no incluyo, así que os lo recomiendo. Y luego tiene vídeos como cómo nos afecta la música del cerebro, que también yo tengo uno, el de la dopamina, pero es diferente porque yo en el de la dopamina, pues hablo de un estudio científico en particular, en cambio él habla de lo que se sabe en general. También tiene un vídeo en el que explica la agresión linda, o cute aggression en inglés, que es esas ganas que sentimos a veces de apretar los mofletes de un bebé o de un cachorrito que nos parece muy mono, pues explica qué hay detrás de eso, ¿no? Qué nos puede decir la neurociencia. Así que os recomiendo que echéis un vistazo a su canal, son vídeos de temas muy interesantes, lo hace ameno y además incluye los estudios a los que hace referencia, así que os lo recomiendo. En general, los hallazgos hasta la fecha nos indican que la música tiene una fase biológica y que el cerebro tiene una organización funcional para la música, y esta respuesta obviamente varía entre individuos, a menos claro que seas del 5% que padece anedonia musical específica, es decir, aquellas personas que no pueden procesar emociones con base en la música. Es una lástima, mis condolencias. El cuarto canal del que me gustaría hablaros es el de Brain Bites, de una chica mexicana que es psicóloga y se llama Yalem. Son vídeos también para todos los públicos, también para gente joven, porque están hechos con un lenguaje sencillo y con un tono entretenido. Y trata temas, sobre todo, de curiosidades, de querer entender cosas de nosotros y del cerebro, pues, por ejemplo, por qué dormimos, o cómo nos afectan ciertos venenos, por ejemplo, de serpiente a nuestro cerebro, si el alcohol mata a tus neuronas o no. También tiene vídeos más de psicología, tiene un vídeo en el que explica lo que hacen los neuropsicólogos, porque si no me confundo, ella es psicóloga que pasa a consulta, así que bueno, pues esa es su experiencia. Y lo primero que vamos a ver es que efectivamente el cerebro de una persona que sufre un trastorno obsesivo compulsivo es diferente y, por lo tanto, se comporta diferente. Y para esto vamos a ver que están relacionadas tres estructuras principales, que son los lóbulos frontales, el tálamo y los ganglios de la base. Y por último, me gustaría hablar de un canal que me gusta mucho, que es BrainCraft, pero este es en inglés, así que lo he dejado para el final. Así que para los que entendáis inglés, pues os recomiendo este canal. Es de una divulgadora australiana, Vanessa Hill, que explica temas muy diversos y suele también ser una mezcla entre ella hablando y animaciones que hace también muy chulas. Tiene vídeos de temáticas entre neurociencia y psicología. Tiene uno, por ejemplo, que es sobre la voz interior, otro sobre por qué hay personas a las que les da como asco o grima escuchar a los demás comer y hacer ruido al comer, otro que es de la neurociencia de la creatividad, vídeos sobre si se puede considerar que el azúcar es adictivo o no y muchos más. Virtually all other research points to a similar conclusion, that no one area of your brain is responsible for creative thought. Rather, many interacting processes by large-scale brain networks work together to give birth to a great idea. And a new theory suggests these brain networks seem to be doing three things. They bend what we see, break what we expect, and finally, they blend things with other things. Your restless brain is full of great ideas. Just waiting to be realized. Así que, bueno, esta es mi lista de canales de neurociencia en YouTube. Por supuesto, hay muchos más, pero bueno, estos son con los que yo estoy más familiarizada. En ninguno de los cinco casos de los cinco canales yo me he visto todos los vídeos, pero sí que he visto varios. Así que, bueno, os puedo decir que en general están hechos con rigor y que podéis aprender cosas nuevas. Eso es muy importante porque en YouTube ya sabemos que hay de todo y cualquiera puede ponerse a hacer un vídeo sobre algo de neurociencia sin tener formación, pero en estos cinco casos son personas que tienen formación y que son rigurosas. Y si conocéis algún canal más de neurociencia que recomendéis, podéis dejar abajo en los comentarios para que los podamos ver todos. También hay canales de psicología, pero me he centrado hoy en los de neurociencia, aunque tengan algo de psicología. Pero bueno, para otro vídeo pues puedo hablar de canales específicos de psicología. Espero que os haya gustado este vídeo un poco diferente. Si es así, dale a me gusta y compartid con amigos. Y si sois nuevos en el canal, os animo a que os suscribáis y le deis al botón de las notificaciones para que os avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.